Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Hoy nos acompañan tanto mamás como parte del cuerpo académico de la Escuela Secundaria Técnica número 72 que se encuentra en Magdalena Contreras aquí en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Euridice Mancera, que es mamá de… Soy mamá de primero, de la Escuela Técnica 72. Mi niña se llama Lashmi. Pues un saludo a Lashmi que nos esté viendo por aquí también. Nos acompaña Marlene Sandoval. Marlene, usted es mamá de… Buenos días, soy mamá de Omar, está en tercero y aquí estamos. Bien, pues bienvenido. Un saludo también para Omar que nos está viendo y a todos los amigos ahí en la Secundaria 72. El profesor Raúl Hernández Cruz con 22 años de experiencia y trayectoria ahí en las secundarias, ¿no profesor? Sí, ahí trabajando en la Escuela Secundaria Técnica número 72, Manuel María Contreras. Sí, es un gusto estar aquí en una delegación muy bonita y con un pulmón enorme de áreas verdes. Pues muchísimas gracias que nos acompañan. Y nuestra invitada especialista el día de hoy que es la licenciada Estiva Liz de la Torre. Ella es licenciada de pedagogía con maestría en especialidad. Entiendo que es muy largo el término, pero es maestría en especialidad para educación. Especialmente ella lo que lleva es el tema de educación para la asociación A Favor lo Mejor. Hoy platicaremos acerca de un tema que es de gran trascendencia. La importancia que tiene el Internet, que como ustedes saben y lo hemos conocido, es una herramienta que nos sirve muchísimo para trascender en muchísimas cosas, particularmente a través del web 2.0 o 3.0 en el que vamos ya avanzando en la historia de la humanidad. El YouTube, Facebook, Twitter, por mencionar algunos de ellos, nos dan posibilidades amplísimas de conocer gran cantidad de cosas que hoy no teníamos o que antes no teníamos cerca de nosotros. Este acercamiento, como puede ser sobre todo para los más chicos, educación, música, videojuegos y estudio inclusive, que es una parte importante, pero también el acercamiento con otras personas que no conocen. Y ahí es donde entramos en las situaciones que pueden ser de algún cierto riesgo de peligro. Eury dice, es su hija, ¿verdad? Con la que tiene usted, ¿cómo anda en las redes sociales? ¿Qué hace en redes sociales? Pues chatea con los amigos, principalmente en Facebook. No le he dejado que haga el Twitter, ninguna otra cosa, porque hay mucho acosador. De hecho, yo le he dicho, no, no permitas, no aceptes a nadie que tú no conozcas. Principalmente la seguridad para ella. Pero, ¿quién le dio el aparato? Su papá. Su papá. Usted no. La culpa es de su papá. Pero, si se lo dio su papá, y ustedes, bueno, yo creo que hay que ir fijando reglas, mecanismos, qué se usa, cómo se usa, porque hoy los chicos, ¿qué edad tiene? Doce. Doce. El aparato es la vida. Se los quita uno, se mueren. Es como si no hubiera oxígeno. De hecho, soy la mamá más mala, porque se la presto de cuatro a seis, seis y media, y es todo. ¿Y no lo puede llevar a la escuela? No. Qué mala es usted. Malísima. Malísima. Sí. Pero bien, entonces, ya está inmersa en este tema, ya utiliza los aparatos. Sí. Ya hace un tiempo, porque además, para estos chicos, ellos nacieron ya con ellos. Nosotros empezamos a ver, nos tocó ir viendo cómo nacían junto con nosotros. Marlene, en el caso de su hijo Omar, ¿no? Es Omar su hijo. Sí, claro. También tiene su dispositivo, anda metido en redes sociales. ¿Qué nos cuenta de su experiencia? Pues igualmente, él está chateando con sus amigos, pero cierto límite. Él tiene cierto límite, ¿por qué? Porque realmente ha visto los problemas que hay en las redes sociales. La verdad, yo lo veo y sí lo checo, porque hay muchos papás que no checan. Yo sí lo checo. Me pongo a ver su celular, con quién chatea, con quién está. Veo a los amiguitos. De eso de llevar el celular a la escuela, no se lo tengo permitido. Porque realmente, o vas a estudiar, o realmente qué vas a hacer, ¿no? Igualmente, pues sí, sí lo tiene que utilizar, igualmente por las tareas, apuntes, es lo que a mí más me interesa. Pues resulta que a lo mejor no le da el permiso, pero finalmente sí hay quien lo lleva y se los está llevando, sin avisar. Bueno, profesor, ¿qué nos puede decir, profesor Raúl, cuántos chicos no salen con sus aparatos por ahí, empieza a sonar, están haciendo videojuegos, están haciendo infinidad de cosas, en el mejor de los casos? Es cierto, hay distintos alumnos, sí, que tenemos que llevan esos aparatos eléctricos a escondidas a veces de los padres de familia, sí, y le dan en ocasiones un mal uso, pero también hay otros que le dan el buen uso de investigar, sí. Desafortunadamente, en las redes sociales hay alumnos que no lo utilizan como un medio para comunicarse sanamente, sino de una forma ofensiva entre ellos, sí, y que luego llega a generar ciertos conflictos entre alumnos. Estíbales, nuestra invitada, especialista en el tema, las redes sociales, ¿son malas? ¿son peligrosas? ¿los aparatos son cosas del demonio? O sea, ¿qué está pasando? Porque platicábamos a nosotros hace unos instantes antes de empezar el programa de que nosotros no nacimos con estos aparatos, los aparatos nacieron junto con nosotros. En cambio, para estos chicos que se encuentran ahorita en las secundarias, que nos están haciendo el favor de ver a través de este canal de la Dejes Media, a través de Internet, para ellos los teléfonos, pues es parte de, ¿no? O sea, es común y corriente el teléfono, pero más que el teléfono, es un dispositivo móvil. ¿Qué nos puedes decir, Estela? Claro, Pablo, pues primero agradecerte mucho la invitación de estar aquí, me agrada mucho la posibilidad de convivir con educadores, con padres de familia interesados en este tema, que es un tema que nos tiene que interesar a todos cada vez más. Efectivamente, como mencionas, hay una brecha generacional. Todos los padres de familia hoy en día no nacieron con las tecnologías con las que nacieron los niños. Por lo tanto, el padre de familia no sabe utilizarlos adecuadamente y el niño que nace con ellos los utiliza tampoco adecuadamente, porque no tiene un padre de familia que les vaya orientando, padre de familia, educador, etc. Entonces, aquí es donde la principal responsabilidad de los padres de familia y educadores es estar enterados de lo que nosotros tenemos que informarnos para informar a los niños. A mí me gusta mucho la metáfora al mencionar que todos estos medios digitales, que es un mundo de información, lo podemos relacionar un poco con el fuego. Originalmente, cuando se descubrió el fuego, pues aparte de ser una fuente importantísima de calor, de luz, con la que podemos cocinar y hacer muchas herramientas, pues también es peligroso, también te puedes quemar. Entonces, creo que estos medios digitales también pueden ser como un fuego, en el que tenemos que aprovecharlos, porque es una herramienta importantísima para el desarrollo de la sociedad, pero también tenemos que saber utilizarlos y tener cuidado, porque existen peligros, así como en todo lo que hacemos. Mencionas algo que es muy importante. Para ellos es natural, el aparato es natural. Para nosotros fue evolucionando porque los aparatos, bueno, recordamos que a pesar de que había el teléfono fijo, el teléfono en los automóviles era muy privativo, era realmente la gente que debía mucho dinero, el poder tener un dispositivo móvil en un automóvil. Se da esto hasta la década de los años noventas, o finales de los ochentas y los noventas, cuando los aparatos empiezan a cobrar cierta fuerza y a ser fundamentalmente un aparato que nos permite comunicarnos vía telefónica y posteriormente los mensajes hasta lo que ha venido evolucionando ahorita y lo que falta. Ellos nacen con este aparato, ellos quieren este aparato, ellos lo buscan, si se los quita se mueren. Y para ellos es natural, es algo que necesita. Es natural, exactamente. Y de hecho, no nada más los niños, los adultos que no nacimos con el celular, salimos a la calle sin el celular, estás viendo la manera de regresarte a tu casa por él, o sea, no nada más es cuestión de los niños. Y la tecnología va a seguir cambiando. Ahorita los niños nacen con ciertas aplicaciones con un uso específico del dispositivo. En cinco años, a lo mejor en dos, tres años, se da un uso distinto. Y a lo mejor esos niños ya no nacieron con esa tecnología. Lo primero que hay que considerar es que la tecnología evoluciona demasiado rápido, cada vez más rápido. ¿Quién sabe en diez años qué dispositivos se encuentran ahora a nuestra disposición y qué practicidad se le dé? Vamos a preguntar, por ejemplo, a las mamás, a ustedes como mamás. ¿Saben lo que son redes sociales? O sea, ¿saben qué alcance tienen, cómo funcionan, qué características tienen una de otra? Porque les decimos redes sociales, porque estamos conectados, efectivamente. Pero ¿saben qué características tienen una de la otra? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus peligros? ¿Conocen de ello? Pues Facebook, principalmente las fotos, las fotos, los convivios que pueden llegar a tener con los amigos, a veces incluso las tareas de la escuela. Pues eso, o sea, realmente no. No más. No más. ¿Usted tiene su página de Facebook? Según yo, Facebook solo funciona para eso. Solo funciona para eso. Mi punto de vista, ¿no? Ajá. Pero sí, eso es lo que… Es lo que usted sabe de Facebook, sí. Y obviamente, ¿quién invitó a su hija para que fuera parte de su red o no? Sí. ¿Y viceversa? ¿Sí? Sí. Porque esto es interesante, ¿no? A mí también cuando mi esposa de repente me mandó, quiere ser mi amiga, dije, pues entonces ya no es mi esposa, es mi amiga nada más. Me está invitando, entonces ya cambió, ya no más es eso. En el caso suyo, Marlene, ¿qué sabe de las redes sociales? Pues es bueno y es malo, porque realmente las redes sociales te acercan a personas que están lejos, pero te alejan de las personas cerca. Bueno, eso siempre lo había hecho el teléfono, ¿no? Yo recuerdo, me decía a mi papá, luego en la casa, los teléfonos se hicieron para cortar las conversaciones, no para cortar las distancias, pero no para alargar las conversaciones, ratitos nada más, ¿no? Porque ya el teléfono público nos estaba costando ahí ponerla. Exactamente. Sí, las redes sociales, pero ¿qué más? ¿Qué sabe de ellas? ¿En cuál está más metida usted? ¿Cuál está más metida su hijo Omar? ¿Están los dos en la misma o no? Sí, estamos en el Face, vemos qué es lo que hace. Mi hijo le gusta mucho dibujar y sí, yo lo aliento a que los ponga sus imágenes en el Face, Leo, porque sé que puedes, puedes hacer algo, puedes dibujar, puedes tener un aprovechamiento. Es la manera en que se han imbuido, se han metido a conocer un poco acerca de esas redes sociales. Profesor Raúl, en la escuela ya hay, porque varias escuelas, ya el sistema educativo nos está llevando el famoso e-learning, todo esto, ¿ya hay algún mecanismo de trabajo, tareas a través de la internet? ¿Ya lo estás llevando a cabo la escuela, en lo particular la secundaria número 72, si está sucediendo esto o simplemente están dejando que los chicos entren y pues entran a Google, entran a navegar, etcétera? Los maestros, sí, cuando dejan sus actividades y les permiten investigar a través de Google, como usted menciona, sí, hay maestros también que comparten el Facebook para compartir esa información, sí, pero siempre cuidando y que también los papás estén enterados, sí, precisamente para evitar otro tipo de controversias. Ahora bien, Estivalis, aquí es donde viene el cuide de todo este asunto, ¿qué debemos de saber de las redes sociales? ¿Qué debemos de conocer de cada una de ellas? ¿Por qué no nos vas platicando un poco acerca de ellas, por la que quieras empezar? Claro, en general, la principal temática de las redes sociales efectivamente es el contacto que se tiene con otras personas y la problemática es que en realidad no sabes quién está del otro lado, entonces ese es el principal temor o una de las principales problemáticas que hay, sobre todo en redes sociales como Facebook, en el que hay una interacción bidireccional continua, o sea, yo te escribo, tú me contestas instantáneamente, a diferencia de otras redes sociales que puede ser un poco más tardado o es una comunicación… Como lo era el correo electrónico, mandaba yo un correo y esperaba y quizás hoy mismo o mañana me llegó y lo reviso, ¿no? Pero aquí es prácticamente, como tú mencionas, es bidireccional, escribo, me escriben, me escuchan, los escucho. O sea, Facebook y otras redes, yo te puedo escribir algo a ti y en realidad no está en el muro, porque una función es el publicar una foto, como ustedes mencionaban, en el que puedes estar comentando qué es lo que haces de tu vida o estarte entrando de una nota o un artículo que mandó un maestro para que chicos vean este tema, es muy interesante, qué es lo que vamos a ver el día de mañana y así como podemos encontrar una información muy positiva, pues también existe el riesgo de que la persona con la que estemos hablando, su intención no sea una intención sana o positiva para nosotros. Existe desafortunadamente todo un mundo de pederastía, personas que están buscando acceder a ciertos jóvenes, hay algunos casos desafortunadamente en donde buscan a niñas y les ofrecen yo te voy a hacer modelo o algo que le pueda llamar la atención a la niña, los van envolviendo bajo ciertas amenazas, chantajes de fotografías, etcétera, y de esa manera los niños se encuentran como atrapados o los jóvenes se encuentran atrapados y los obligan a realizar ciertas cosas. Vamos, aunque el tema lo trataremos en el siguiente programa, ahorita ya nos hablas del ciberacostro y todo esto, pero un detalle, Facebook ahorita que nos dijeron que es de lo más utilizado, lo que anterior… Es la que más utilizaba. Lo que en la versión manual para los años 70 y 80 eran los chismógrafos, donde la gente anotaba en los cuadernos y los iba pasando, que los iban pasando para que supieras cosas de tu amigo o de tu amiga, ahora lo estamos haciendo de manera virtual, pero la gente, a lo mejor mucha gente no lo sabe, a lo mejor ustedes sí lo saben, pero el momento que yo subo información, el momento que yo subo una fotografía, la fotografía pasa, deja de ser mía y pasa a ser del dominio de la compañía, de Facebook, entonces eso tiene que ver con derechos de autor y esa fotografía mía puede llegar a correr, porque a lo mejor alguien también la roba o la toma, ¿no es así? Sí, todo lo que está en las redes sociales tú lo puedes descargar, incluso esa es una cuestión importante en todas las redes sociales, Snapchat, no sé si conocen lo que es Snapchat, ahorita está muy de moda en los jóvenes, de hecho se dice, se cree que los jóvenes cada vez están saliendo más de Facebook, efectivamente porque ahí están sus papás, entonces Facebook es simplemente como una imagen o un contenido del que están subiendo, pero ya no se vuelve su principal red social, porque pues está mi papá, mi tía, mi abuelita y es la que me pone mi mamá cada foto que subo, mi chiquita linda, qué hermosa estás, eres una reina, entonces existe Snapchat, que es una red social en la que yo envío información a un contacto mío o varios contactos míos y esa imagen o video dura solamente unos segundos y después de X horas se borra del dispositivo, entonces ya no tengo yo forma de guardarlo. Mientras le estamos entendiendo los papás a una, ya los chicos ya se fueron a otra. Exacto. Y ya que más o menos dominamos el Face, ya se nos fueron, ya no están ahí. Ahora, ¿ustedes les han dado los aparatos? Usted me decía, yo no fui, pues su papá, pues papá. Pero bueno, independientemente de eso, las características, por eso decía yo esto al principio, festivales y en nuestros invitados, las características de estos aparatos que han pasado de ser un teléfono donde yo marcaba y mandaba un mensaje SMS y recibía algunos mensajes y ahí se quedaba, hacer todo un dispositivo con una serie de actividades, ahora, ¿qué están usando sus hijos? Bueno, la niña ahorita… ¿O qué ha bajado? Porque son las famosas aplicaciones. ¿Qué ha bajado, por ejemplo? No tiene celular, solamente utiliza la computadora, pero obviamente ya le pidió al papá el celular, ¿verdad? Claro, pero aún en la computadora, las redes sociales están ahí, o sea, puede ser una laptop, puede ser una PC física, puede ser una tablet, el teléfono, en cualquiera de los dispositivos, ahí están las redes sociales. Entonces, como nos dice ahorita nuestra invitada, nuestra especialista Estivaliz, estaban en Facebook, pero aparte están en otro lado. Entonces, uno creía que estaban en el antro A, aquí físicamente, y resulta que están en el B, ¿no? Entonces, ¿qué saben más de estas otras? ¿Conocen algunos casos de sus amigas, compañeras, que se habían enfrentado a situaciones complicadas por esta situación? Pues hasta ahorita no. Todavía no. Lo que pasa es que ella no es tan amiguera, pero, o sea, en pláticas entre ellas, pues sí han sucedido, ¿no? Que conocen a chicos más grandes que ellas, quieren verlas personalmente, y obviamente empiezan así como las mentiras con las mamás, es que voy a ir a la casa de mi amiguita, cosas así, pero… ¿Y le ha tocado? Ahorita, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. En el caso de Omar, porque es el caso de una chica, el caso de un varón, el caso de un chico, ya estamos en tercero y secundario, porque el primero y secundario vienen saliendo de la primaria, están empezando a descubrir el mundo, están entrando en la etapa donde el bachillerato, son la secundaria y la preparatoria, y es una situación difícil y complicada para los papás. ¿Qué pasa en el caso de los varones con Omar? ¿O sus amigos? Pues sus amigos. Yo he visto a muchos chicos que, bueno, sí, suben peleas, que yo lo veo mal. Omar es un niño bien portado, la verdad tiene valores. Es muy callado, no sale, él casi no sale. Sí tiene a distintos amigos, pero los tiene seleccionados. Entonces, yo le he dicho que le eché ganas, que vea más que nada dónde está. Porque sí, él tiene Instagram, igual yo lo tengo, él está conmigo. Y es como yo le digo, trata de usar las cosas como son, porque todo tiene un límite. Una mesura para el uso de todas estas redes. Profesor, ¿nos hemos topado con algún escándalo, con algún problema grave en la escuela, en la comunidad? Digo, sabemos que hay varios, pero ahí en particular, en la secundaria 72, ¿nos ha tocado alguna situación difícil que tengamos que tratar entre la comunidad, particularmente entrando papás y maestros para atender esta situación? Pues así tan complicada, no, pero sí complicada entre compañeros y padres de familia, que tenemos que ahí buscar la forma de mediar la situación por comentarios, por fotografías que llegan a subir en el Facebook. Comentaba también que ahorita una aplicación que se está dando también es la de Ask, que pueden hacer ahí preguntas anónimas o directamente se pone el nombre de la persona que hace la pregunta. Y las alumnas, luego, luego, se sienten afectadas, dolidas con la pregunta que hacen y les genera conflictos y después ya de forma personal se empiezan a agredir. Se sienten ya agresión. Ajá, pero se da más la agresión virtual que directamente y entonces a veces ahí es donde tenemos que llamar a los padres de familia para que juntos con los alumnos busquemos mediar la situación y ahí precisamente aconsejar a los padres de familia de estar al tanto de esas redes sociales, que como ahorita nos dice la especialista, de verdad, es cierto, cada vez van saliendo más y más aplicaciones o nuevas redes sociales de las que desconocemos cómo funcionan y que entre ellos como compañeros pues se van comunicando y se van involucrando en ese medio que uno como adulto lo desconoce y que ellos ya lo utilizaron desde hace tiempo y uno apenas se va a enterar. Creo que es importante actualizarnos hoy en día. Sí, claro, se convierte en su medio ambiente, en su ecosistema natural virtual. Yo quiero preguntarle a Stivalis también acerca de ir avanzando un poco más en estas redes sociales, pero nos están llegando ya varios preguntas, comentarios a través del chat desde la cabina, si nos hacen favor de indicarnos qué son estos comentarios, estas preguntas para poderlos nosotros aclarar, particularmente entendiendo que serás tú sobre la que van dirigidos. Sí, sí, claro. Entonces, sí nos hacen favor, Memo, gracias. Ok, Leopoldo, bueno, aquí tenemos algunas preguntas, pero antes quisiera saludar a todas las personas que nos están viendo aquí en DGSTB, que está totalmente en vivo, que es la Escuela Técnica Número 72 y él, bueno, no está registrado con alguna técnica, es un específico, pero ahí está, les mandan muchos saludos al profesor Raúl. Las preguntas que nos envían es, ¿cuánto tiempo es el correcto para usar las redes sociales? Otra, ¿cómo puedo hacerle para que mi hijo no use el teléfono todo el día? Otra pregunta que nos manejan, una es los chicos que usan el teléfono o las redes sociales todo el día y otra es cuando las mamás o los papás usan las redes sociales todo el día y le pierden la atención a los hijos. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues Estíbales, aquí hay varias preguntas y aquí entiendo que irían por el tema de educación e información, pero acláranos un poco, ¿qué hacemos aquí? Muy buenas preguntas, la verdad. Una, a ver, una muy importante, el tiempo. Si solamente estamos hablando, es que el problema es que podemos hablar del tiempo del celular, pero no nada más es el celular, es la tablet, es la laptop, es la televisión, todos estos dispositivos, incluso en la tele puede ser Netflix o puede ser televisión abierta o de cable, etc. Entonces, lo que es importante considerar es que hay un equilibrio. Un horario fijo, por ejemplo, en el caso de la laptop, es muy variable por el hecho de que a veces ahí hacen la tarea. Entonces, a veces si el alumno, sobre todo en secundaria, que ya hacen más tareas de investigación, etc., a lo mejor uno puede decir una hora usando la televisión. Si tiene el celular y con eso están chateando, pues a lo mejor se puede exceder un poco el tiempo. Yo ahí creo que sí es importante que haya diversidad de actividades. Si van a estar enfrente de un dispositivo diario, yo no creo que tengan que pasar más de una hora y media o dos por las tardes, dependiendo qué actividad estén realizando, o sea, puede ser un poco flexible. Pero, perdón, ahí te interrumpo, vamos a aclarar un poco. Comentábamos hace un rato, antes de empezar el programa, que cuando teníamos el permiso de nuestros padres para ver la televisión, a lo mejor a algunas generaciones les tocó, te decían tienes una hora o dos horas y en esas dos horas es lo que te tocaba ver. Pero eso era porque el dispositivo era unidireccional. Ahora, este dispositivo del que estamos hablando, del que traen en las manos, seguramente están haciendo una tarea o están haciendo una investigación, pero al mismo tiempo están chateando y al mismo tiempo están viendo una película o están escuchando música. Dos o tres actividades se pueden hacer en este aparato que traemos aquí, en una tablet, o inclusive ahora se llaman Smart TVs, porque son esas televisiones que pueden estar haciendo multipantallas. Yo creo que eso es donde podrías aclararnos un poco, porque el hecho de que prenderlo, como prender una televisión tradicional y estar dos horas, no significa que en esas dos horas yo voy a agotar lo que estoy haciendo. A lo mejor me llevo más tiempo con la tarea, pero al mismo tiempo que estoy con la tarea, estoy oyendo música. Claro. Porque tenía mi radio prendido, ahora lo tengo aquí. Y porque estoy hablando, ya no estoy con el teléfono aquí, sino que estoy chateando con mi amigo acá. Entonces, eso hace que se mezclen y es como si tuvieras una licuadora de comunicación ahí prendida. Eso es lo complicado, Estivalis. Efectivamente. ¿Qué nos dicen los especialistas en ese tema, por ejemplo? Efectivamente, es muy complicado. Nada más quiero acentuar un poquito. Lo importante es en dónde se utilizan los dispositivos. Correcto. A veces decimos, es que está todo el día con el aparato. Bueno, sí hay que limitar, hay que delimitar cuál es el horario y cuáles son los espacios. Entonces, más de dos horas no es muy prudente, no es prudente que estén los niños en frente de los distintos dispositivos. ¿Qué es lo que sucede? Los niños llegan a sus casas a las tres de la tarde, más o menos, dos y media, tres de la tarde, comen, hacen tarea, tienen que jugar o hacer una actividad que implique movimiento, que implique alguna movilidad física. Tienen que cenar, tienen que bañarse y aparte van a estar en frente de dispositivos. Entonces, si calculamos que de tres a ocho de la noche están cinco horas y tienen que comer, cenar, bañarse, jugar, yo sí creo que dos horas me parece bastante para ellos, o sea, que tengan dos horas para utilizarlos. Sí en lo que ellos quieran, o sea, por supuesto que se da cierta libertad y más niños, 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 niños pequeños, pero es muy importante vigilar qué es lo que están haciendo. Por eso es tan importante el que lo hagan en áreas comunes y lo típico es durante las horas de comida o de cena no se usan los dispositivos y tampoco se usan en su recámara solos. Si la vas a utilizar aquí, mientras estamos viendo la tele, mientras tú estás oyendo música, mientras tu hermanita está jugando con la tablet, tú aprovecha para chatear. Entonces, son zonas de convivencia comunes en las que están los padres de familia presentes, están al pendiente de lo que están haciendo y hay un espacio de diálogo. Oye, a ver, ¿qué te está contando fulanita? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y de qué se trata el programa que estás viendo? Entonces, lo limitamos dentro de un horario y sobre todo está visible, está en un lugar visible y accesible para ustedes, padres de familia, que estén al pendiente. Y están dando la libertad para que ellos vean y hagan lo que quieran. Podríamos resumir, perdón, Isabelis, horarios y espacios. Horarios y espacios. Horarios y espacios. Destinar un espacio para que los chicos lo estén haciendo, estén ahí comunicándose, estén haciendo lo que tengan que hacer, pero también un horario para hacerlo. Entonces, prohibirse, no te metes al baño con el dispositivo, no te metes al, no estás aquí, estamos conmigo y pones aquí tu aparatos y todo ese tipo de cosas. Y muy importante, en su cuarto, porque luego existe también el insomnio tecnológico. A mí, en algún caso, cuando era maestra, me acuerdo que tenía el celular, el WhatsApp de algunas de mis alumnas, y de repente yo veía última hora de conexión, ya ven que en WhatsApp aparece la opción, y decía una de la mañana. Yo, ¿qué hace esta niña de secundaria a la una de la mañana como su última conexión en WhatsApp? O sea, esta niña a las ocho, nueve de la noche, máximo diez de la noche, ya tenía que estar dormida. Y más porque ustedes saben que los adolescentes necesitan más horas de sueño, por la cuestión hormonal, intelectual, etc. Esto es muy importante porque son las afectaciones que puede generar el uso de los aparatos, ya también otros especialistas nos dicen que el irse a dormir y no estar conectado con estos aparatos. Hay otras preguntas que nos llegaban en el chat que hablaba acerca de los papás y las mamás, porque también resulta que el papá o la mamá está ahí. Y la justificación de los papás o la mamá es que es de mi trabajo, ahí me están hablando, entonces tengo que estar contestando y llamando, etc. ¿Qué hacer ahí también? ¿Aplica el tema del espacio y el tiempo? Justo es lo que te iba a decir, aplica exactamente igual. Como padre de familia también tienes que haberte un horario de trabajo y un horario de calidad, no nada más de cantidad, de calidad con tus hijos. Calidad y cantidad en la que convivas y estés con ellos, para ellos. Entonces si eso implica que apagues un rato, no le hagas caso un poco a tu teléfono, pues solamente es trascendental. Y aparte lo más importante que afecta, digo yo que soy madre, afecta en todas nuestras esencias que somos el ejemplo. Lo que tú hagas en todos sentidos en la calle, con tus papás, con tus amigos, con el vecino, le estás dando el ejemplo a tus hijos. Entonces si tú estás todo el día con el aparatito y no haces caso a cuestiones importantes, o tú vas manejando así, con el celular, pues claro que si tu hijo tiene 15, 16 años, en unos años va a manejar, el día que tú le digas, hijo deja el celular, oye papá. No está convencido porque no hubo un ejemplo aquí así, ¿no? La responsabilidad como padre yo creo que es lo más importante, el ejemplo que son a seguir. De ahí si pasáramos a otra de las redes sociales, a otra de las redes sociales. Estábamos hablando un poco acerca de Facebook, todo lo que esto implica. Es un gran acercamiento porque digo, está bien que un maestro diga, vamos a hacer una red y por ahí nos estamos conectando. Pero también puede ser un peligro porque el chico encuentra una puerta y se sale. ¿Qué nos dices de otra de las redes sociales? ¿De cuál nos puedes ir hablando? Cuando hablabas de Facebook, hablabas de Snapchat, no sé, Instagram, Twitter, YouTube. YouTube. ¿A qué nos metemos? Tú dinos. Las más utilizadas por los jóvenes es Facebook, es YouTube, ahorita está incursionando mucho Snapchat, pero yo sí quisiera un poco hacer el énfasis en YouTube. Toda esta generación de YouTubers, no sé si ustedes han visto todos estos videoblogueros, Soy Germán, Yuya. Werderber Tomorrow, es una cantidad de videoblogueros importantes que tienen millones y millones de seguidores. Ya quisiera Televisa, TV Azteca, hay muchas televisoras, tener el rating y la cantidad de reproducciones que tienen estos videos. Y se vuelven un ícono, un ícono, un ejemplo a seguir para muchos de nuestros jóvenes. ¿Qué saben las mamás? ¿Qué saben las mamás de YouTube? Supongo que han entrado también y han encontrado cosas, pero ¿qué saben de YouTube ustedes? Bueno, pues vemos los videos, a veces hasta recetas incluso, pero sí, yo personalmente sí he visto algunos videoblogs con la niña. Tengo un joven de 17 años y también es muy, muy entrado en las redes sociales. Él tiene la que desea el profesor, el ASP, y sí, de ahí vienen muchos conflictos. Marlene, en el caso suyo, supongo que también ha entrado a YouTube, ¿sola o con su hijo? ¿O qué hacen? Porque también YouTube nos lleva a videos de añoranzas, de programas, de músicas, o descubrir cosas también. Sí, claro, yo también he estado como sola, como con mis hijos, con mi hija, mi hija sí tiene 7 años, me dice mamá déjame ver tu teléfono y todo, entonces yo checo qué es lo que hace, porque realmente a ella le gustan los videos de muñecas, de varias marcas, de Barbies. Entonces yo la checo, la voy checando, porque realmente YouTube es muy peligroso, igualmente nosotros vemos videos de… nosotros nos gustan las motos, recetas para las comidas, que es realmente pesado, no pensar diario qué hacer, cómo se hace, no se la virgen, o sea, vemos bastante YouTube. Bueno, claro, nos enseña muchas cosas, pero aquí viene el peligro de festivales. Yo de repente veo YouTube, veo una cosa y cuando termina, me está conectando a otra cosa que yo no quería. Sí, efectivamente salen videos relacionados en YouTube. Una recomendación que pensaba guardarlo un poco para el final, pero creo que puedo hacerlo de una vez, es las configuraciones de controles parentales. Facebook, YouTube, existe la versión YouTube Kids, Google Chrome, Internet Explorer, en realidad todos los dispositivos tenemos la manera de configurar los controles parentales. No sé si tengan Netflix, Bling, Claro Video. No es complicado, simplemente es un poco investigarle. De hecho, a favor de lo mejor estamos ya haciendo algunos tutoriales para que los padres de familia sepan configurarlos y que estén tranquilos que si te sale una recomendación de otro video al que tu hijo a lo mejor no quiera acceder, bueno, que estés un poco tranquilo que está dentro del rango lo que tú estás pidiendo, que solamente pueda acceder tu hijo en esos dispositivos. Entonces, si hay que estar al pendiente, configurar un control parental es una herramienta muy importante que nos permite estar tranquilos ante toda esta cantidad de información a la que estamos expuestos. Esto significaría que yo como papá tendría que tomar el aparato y configurarlo personalmente para que tenga esta aplicación de la que ustedes nos están hablando, Estiva Liz, para que como papá esté yo seguro, esté tranquilo, de que ya no solamente en la computadora, porque la computadora a lo mejor la PC está física en la casa y ahí es donde hacen algunas tareas, pero igual están conectados y lo llevan para todos lados, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve el problema. Entonces, es decir, ponerle un seguro, un candado al dispositivo móvil, tablet o teléfono, llámese el que sea, para cuidar esa situación. Hay más chats que nos están llegando, sobre todo sabemos que quieren interactuar con nosotros, nos da mucho gusto que estén participando, nos invitamos también a que participen aquí también físicamente con nosotros aquí en el programa, además de hacerlo a través del chat. Desde cabina, los siguientes comentarios. Memo, muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, aquí tenemos un comentario muy, me pareció genial, el comentario que nos están enviando y nos dicen, los principales riesgos en las redes sociales se conocen por las principales, que es Facebook y Twitter. Pero yo sé que primero hay que conocer el uso de las redes sociales para seguir una guía para participación a los adolescentes y usar estas redes sociales. Otra nos dice que es establecer criterios para crear cuentas para nuestros hijos. También otra nos dice establecer criterios para crear relaciones en cada red social. Otra también nos dice que es crear un archivo de contraseña familiar para que, por ejemplo, si nos quieren hackear la cuenta de nuestro hijo, este aviso llegue a lo que es a una cuenta parental. Nos dicen también, bueno, los principales problemas que tienen las redes sociales son Facebook y Twitter, pero que también que dicen si conocen las redes que son Tinder, Badoo y LaDoo, que son otras de las que se pueden usar como para poder concertar citas con los adolescentes. Esto que nos comentan ahorita en este chat que nos hacen favor de llegar, muy bueno, es mucho lo que tú nos estás hablando, que ojalá la gente dice que ahorita nos quieres dar también los datos para que se puedan poner en contacto con la asociación y la gente pueda lograr este tipo de controles. Todo esto que nos dicen a través del chat, muchas gracias, muy bueno, excelente comentario. Pero de las otras redes sociales, ¿qué nos puedes decir? A lo mejor nos conocemos un poco, pero tú sabes un poco más, Estivalis. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Por ejemplo, estas aplicaciones que son para citas, pues sí, efectivamente, incluso funcionan a kilómetros de distancia. Te dice qué personas están a ciertos kilómetros de distancia, para que la persona a la que planeas conocer, pues esté cerca y no batalles en tener que trasladarte mucho para acceder a ella. Y sí, sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo más importante es lo que nosotros llamamos el empoderamiento del usuario. Sí tenemos que cuidar a nuestros hijos y estar atrás de ellos, pero lo más importante no es prohibir, es educar. Entonces, no podemos estar como búhos, o sea, estar al pendiente exactamente de cada movimiento que realicen, porque no está a nuestro alcance, incluso creo que tampoco es sano para ellos. Lo que necesitamos es empoderarlos. Hay que educarlos en consecuencia, ellos tienen que ser responsables y saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Y para eso se necesita dos cosas, información, porque ellos tampoco lo saben todo. Saben que existe Tinder, que existe Ask, que existe Twitter, Facebook, 20 mil aplicaciones, porque diario sale una nueva. Pero hay que ayudarles a informarse sobre qué es lo que hay, cuáles son los riesgos que hay. El primero es información, que tanto como padres como usuarios adolescentes. Y el segundo, raciocinio, hay que enseñarlos a pensar. Si enseñamos a nuestros hijos, adolescentes, niños, desde que están chiquitos, nosotros mismos, analizamos lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, la novela que es tan buenísima, estamos súper picados, y no me estoy dando cuenta de que esa narcoserie, lo único que está logrando es que yo quiera que el narco gane. Entonces, yo, mi hijo de 10 años quiere ser narco. Eso es lo que anhela ser de grande, es lo que aspira. Entonces, hay que enseñarlos a pensar. Ahora, esto que estábamos comentando ahorita, entre las características por red social. Facebook se hace dueña de mis cosas, porque yo estoy colocando ahí fundamentalmente mis fotografías, pero también estoy dando información. Estoy dando información, estoy yo de viaje y mi casa está sola y estoy avisando que estoy de viaje. Entonces, hay una serie de cosas. YouTube sucede algo similar. Yo subo un video a YouTube, y es lo que hacen los blogueros, lo que estábamos comentando ahorita, Yuya, Werbe Tumor, todos estos que están ahí metidos, y suben su material. Y los chicos, se les hace fácil también grabar con el teléfono, grabar con un dispositivo, colocar un video ahí. A lo mejor en los casos puede ser bueno, pero en otros puede ser muy riesgoso. ¿Qué más deberíamos de saber de YouTube o pasamos a otra de las redes para que nos des un poco más de detalles y de elementos? Porque lo que alcanzamos a ver es que esta generación de maestros y de padres de familia saben que existen, pero no le conocen a fondo. Se han metido, pero los chicos ya van avanzando en las que siguen. Y muchas de ellas, a lo mejor, ahorita que las mencionaron, gracias al chat que nos hablaron, y que les conocemos a través del trabajo de ustedes, el resto de la gente dice, ¿y eso qué es? Claro. ¿Cómo se conoce? ¿En qué iríamos ahí, Estivales? Bueno, lo primero es que Google tiene toda la información. Entonces, si de repente yo vi en el celular una aplicación, porque hay tantas aplicaciones que incluso yo podría decirles que no las conozco todas. O sea, de repente digo, bueno, ¿y esta aplicación de dónde salió? ¿Qué hace? Una tiene mayor rating que otra. Entonces, yo lo primero que les recomiendo era que te metes a Google, pones la aplicación y ahí te viene la descripción de qué es, para qué sirve. Entonces, ahí te das una idea de qué es lo que está haciendo tu hijo en esa aplicación. En cuanto a toda esta versión de YouTube y Facebook, lo que mencionaste en un principio, ahorita se le llama prosumers. Todos somos consumidores, pero ahora todos somos productores. Cuando tú pones un post y mandas la foto de tu torta y tu lonche aquí, lonchando con mis cuates y etiquetas a tus amigos, tú estás creando contenido. Entonces, tanto en Facebook, en Twitter, que Twitter es más de opinión, creo que el riesgo puede ser un poco menor por la naturaleza de la aplicación, es más que nada como para dar una opinión, lo cual ahí el riesgo existe en la postura de los trolls, que es la persona que nada más está ahí para agreder y a ver qué opino, y estoy en contra, insultar a las personas, etc. O los bots, que mucha gente no lo sabe, que son robots que están contestando. Entonces, la gente que hizo un comentario y los ataques son hechos por máquinas, entonces la gente piensa que ese ataque o ese comentario es negativo y que puede causar inclusive hasta depresión, ¿no? Claro. Entiendo que puede causar depresión porque esta situación así se nos va presentando. El tiempo nos va comiendo, así son los programas lamentablemente. Y vamos comentando un poco acerca, haciendo algunas recapitulaciones, ustedes como mamás, qué es lo que han aprendido, qué han escuchado de nuevo, qué les ha servido para que les puedan servir tanto en cada uno de ustedes, en sus hogares, como también impulsaron la comunidad, qué bueno y gracias que han logrado venir, como en otras secundarias, participan tanto el cuerpo académico como los padres de familia que hacen esa comunidad académica que tanto falta nos hace y que nosotros aquí en el programa de Papás Participando pedimos muchísimo, los papás participando. Eurídice, ¿qué nos puede comentar, qué nos puede decir de esta experiencia que ha tenido ahorita, escuchando a nuestra especialista y platicando aquí con nosotros en el programa? Bueno, fue buenísima, gracias por invitarme y bueno, informarme más principalmente porque si soy como algo paranoica con la niña, entonces sé que hay que informarnos más y pues principalmente yo creo que como papás, porque nosotros podemos exigir mucho de las escuelas, pero si nosotros no lo hacemos en casa, es imposible que las escuelas puedan hacer lo que nosotros no podemos hacer en casa. El compromiso que se lleva de hablar, no solamente de hacer esta comunicación en el hogar, pero con más papás, ustedes que fueron parte de este consejo que es muy importante dentro de la escuela, hablar, contagiar, promover pláticas para poder dar mayor información. Bueno, aquí tiene una institución, aquí nos acompaña hoy la maestra Estíbalis, que viene parte de una institución, la propia Unión de Padres de Familia, que hemos trabajado con ustedes a través de los talleres por la paz, los talleres para padres de familia, para ir fortaleciendo esta participación. Sí, principalmente, bueno, nosotros estamos muy dispuestas, estábamos comentando en la mañana antes de venir aquí, que pues tenemos algunos planes para concretar con el maestro y espero que nos apoyen principalmente las mamás, porque a veces es muy difícil que todas nos digan sí. Claro, sí, poco a poco vamos haciendo. Eurice, muchas gracias y le quiere mandar un saludo a la secundaria y por ahí a su pequeña que nos esté también viendo. Ah, sí, claro, por supuesto. Lashmi, te amo y siempre voy a estar aquí para ti. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Marlene, ¿qué se lleva, qué aprendió, qué recomienda, qué nos puede decir en estos últimos momentos ya para ir cerrando el programa? Bueno, yo he aprendido igualmente a poner más atención, a poner más atención, a informarme, para informar a mis hijos que van creciendo, que van teniendo más oportunidades de crecer ellos más que nada. Porque como lo dijimos, nosotros fuimos no evolucionando con la tecnología, porque nosotros tenemos que aprender más, aprender a seguir informándonos, actualizarnos, como decía aquí el profesor, actualizarnos para explicarles en algún momento, porque no todo le podemos explicar, todos tenemos errores. Y como padres siempre hemos tenido errores, pero vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a salir adelante con la tecnología y saberla utilizar más que nada. ¿Qué bien? Saludo ahí a la secundaria, a su hijo que nos esté viendo ahorita, a todos sus compañeros. Claro que sí, le mando un saludo a mi hijo Omar y a todos sus compañeros, que se informen, que se acerquen más a sus padres, que platiquen con ellos, simplemente que no pierdan la comunicación entre ustedes, entre padres e hijos, porque la tecnología nos separa mucho de ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Profesor Raúl Hernández, igual para cerrar, agradecerle también su participación, la importancia que usted como parte de la comunidad académica, sobre todo de las autoridades de la secundaria, esté con nosotros aquí en este programa, profesor. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias por la invitación a este evento, creo que nos llevamos mucha información de la cual desconocíamos, porque es importante actualizarnos, es bien cierto, conocer todas esas aplicaciones, pero a la vez también compartirlas con los padres de familia, a mi parte como maestro, compartirla con los padres de familia y que vean toda la panorámica que hay y que vayan conociendo, porque creo que sí es una situación preocupante, pero que también nos debemos de ocupar en ello, para poder estar actualizados y evitar riesgos a futuro, sobre todo porque nuestros adolescentes día con día pueden estar en riesgo. Quiero dar las gracias a ustedes, a mi dirección general, por esta invitación. Le agradezco a la maestra Rocío Mendoza Oropesa, directora de la Escuela Secundaria de Tengas 32, Manuel María Contreras, porque nos permitió venir a este enlace, al Consejo Escolar de Participación Social, que son unas mamás muy participativas en la escuela, y que todos estamos en bien y en beneficio de nuestros alumnos. Muchas gracias. Al contrario, profesor, muchísimas gracias. Gracias, maestra Estíbalis de la Torre. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Es mucha información, falta demasiado, entiendo y conocemos bien el trabajo de la asociación, el tema de recepción crítica o alfabetización para medios, que implica programas de estudio, inclusive no lo podemos agotar en este espacio tan corto, pero ¿qué podemos concluir? ¿Qué mensaje nos puedes dejar, sobre todo a papás, mamás y maestros? Y por supuesto a los chicos que forman parte de la comunidad de las secundarias técnicas, y en específico a quienes hoy nos acompañen, que son de la secundaria técnica número 72. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias. Yo creo que la principal conclusión sería, hay que, como decía el maestro, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, no tengamos tanto miedo a todos estos nuevos medios digitales a los que nos estamos enfrentando. No es de temer, simplemente es de conocer, es con tranquilidad informarnos, y lo más importante es estar cerca de nuestros hijos. Si estamos cerca de ellos, tenemos comunicación, confianza, una comunicación efectiva, no sacar a tirabuzones lo que nos tengan que decir. Yo creo que el riesgo es menor, o sea, es muy importante estar ahí, estar al pendiente, todas las recomendaciones que les acabo de decir, pero yo creo que lo más importante es eso, es estar en comunicación con ellos, estar cerca de ellos, confiar en ellos y ser un buen ejemplo a seguir. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado a través de la señal de la DGS Media, a través de este canal que ustedes tienen la oportunidad de estarnos viendo, tanto maestro como padres de familia de la secundaria técnica número 72. Muchísimas gracias. Les invitamos para que ustedes y todos los demás que fueron parte de esta red de las secundarias técnicas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, nos acompañen aquí en Papás participando, gracias a la asociación a favor de lo mejor, que a través de Estíbales nos ha acompañado hoy nuestra especialista invitada para tratar sobre este y otros temas que también seguiremos nosotros abordando. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues les esperamos en la siguiente emisión de Papás participando, que será la siguiente semana. Por lo pronto, en este programa yo, Leopoldo Brito, les agradezco su atención y les pido que si les gustó nos den like. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México.